El deporte paralímpico como tal es algo ya inserto, es algo ya reconocido en la sociedad, pero esto del deporte inclusivo va un poquito más allá, va un paso más allá. En realidad es la práctica conjunta de deporte entre personas con y sin discapacidad, a la vez, en el mismo lugar, en el mismo espacio, en el mismo momento. Hemos preparado cinco días que están dedicados a debatir y conocer la importancia que tiene la promoción de la práctica conjunta en el deporte de personas con y sin discapacidad. Yo creo que hemos logrado armar un programa académico muy interesante con mesas y foros de debate donde tenemos grandes especialistas en educación física, en entrenadores y deportistas. Pero es muy importante también que aprovechemos esta semana para que entre todos nos demos cuenta y nos abramos los ojos sobre que este tema no es exclusivo de las administraciones públicas ni de las asociaciones de personas con discapacidad, sino que esto es un tema que nos compete a todos. Y eso es algo que desde Sanitas tenemos muy claro y seguiremos empujando para que sea así. Yo confío en que esta semana nos ayude a generar más conocimiento sobre cómo promover mucho más la accesibilidad universal en los servicios deportivos. ¿Qué tipo de acciones hacer para que todo esto tenga lugar? Precisamente es el deporte el que mantiene algunas dificultades aún. Esos espacios en el colegio que a veces dejan sin actividad al alumno que tiene discapacidad. Es muy importante que los alumnos de INEF asumáis esa responsabilidad y que en el futuro tratéis de evitar con vuestra formación, con vuestra implicación, también con vuestra solidaridad, la posibilidad de que los alumnos con discapacidad tengan una plena inclusión, tengan una participación. En el presente formato de Semana Inclusiva pretendemos universalizar el término que cada vez nos gusta más, que es el de inclusión, el mismo que lleva el joven acrónimo CEDI, o Centro de Estudios de Deporte Inclusivo, impulsado directamente por Sanitas. Nos conocimos hace escasamente cuatro años y las actividades de Sanitas han sido importantes. No se ha limitado simplemente a ser uno más de los patrocinadores del lado paralímpico. Ayuda al deporte objetivo paralímpico. Hemos creado, por ejemplo, posiblemente el mejor servicio médico de atención a un equipo paralímpico, el español. Hemos realizado conjuntamente diferentes actos de divulgación y ahora nos encontramos en estas jornadas comprometidos y agradecidos al esfuerzo que Sanitas hace respecto al deporte inclusivo. Sanitas yo creo que en ese sentido es ejemplar. Yo creo que no hay en el mundo ninguna selección paralímpica que tenga un servicio médico como el que tiene la selección española paralímpica. Y por ello, felicitaciones por... Yo creo que es inteligente apostar por el deporte y además yo creo que es de justicia. Y aquí, como consejero delgado de Sanitas, como presidente de la Fundación Sanitas, te estamos agradecidos y te pedimos que sigáis con este compromiso porque necesitamos que haya ese trabajo conjunto del sector privado con el sector público para llevar adelante estos programas que, repito, son unos programas muy, muy importantes. Gracias por ver el video.